Y con mucho gusto recibimos ya a la directora general del Teatro Solís, Daniela Buret. Gracias por estar en los estudios de Informe Capital. Un gusto, una alegría. Bien, la alegría es nuestra, varios temas para conversar porque la semana que viene empieza el lanzamiento de la programación y de la temporada 2019. Vamos con ello y luego con la entrevista. Este 2019 se cumple en 15 años de la reapertura del Teatro Solís luego de un proceso de recuperación y modernización tras 7 años de bajar el telón. Esta apertura lo ubicó nuevamente en el circuito internacional de grandes obras que por años dejaron de pasar por la principal sala teatral de la ciudad. Hoy este teatro público, dependiente de la Intendencia de Montevideo, dispone de tres salas habilitadas para distintas actividades artísticas y culturales. Desde el teatro también se han llevado adelante distintos programas de sensibilización de audiencias para distintas edades. Abrió sus puertas y salió al encuentro de habitantes de pequeñas localidades en el programa conocido como Un Pueblo al Solís que cierra su ciclo este año. Ha recorrido escuelas con un programa de artes y derechos humanos, se ha vinculado con personas privadas de libertad, entre otras líneas de trabajo. Este 7 de marzo, previo al Día Internacional de las Mujeres, se presenta su temporada 2019 junto a los elencos estables de la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica y Banda Sinfónica de Montevideo. ¿Cuáles serán los ejes principales de la programación de este año? ¿Cómo se define la integración de espectáculos artísticos? ¿Cómo se articula el trabajo y presentación de los elencos estables? La entrevista de Informe Capital será con la directora general del teatro, Daniela Buretz. Cuando se planifica una temporada, ¿se busca deliberadamente poner el acento en algo en particular y decir por acá vamos, hay un trabajo que en realidad trae el acumulado de años anteriores? ¿Cómo se define eso? Es con mucha ilusión, primero mucha adrenalina. Nosotros trabajamos con un consejo artístico, asesor, que está integrado por el director de la Comedia Nacional, el director de la Banda Sinfónica de Montevideo, la directora de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y una asesora en danza. Con ellos miramos en dos planos. Uno, por supuesto, son las cosas que nos llegan. Llegan un montón de propuestas nacionales e internacionales que evaluamos porque a veces ningún director es un todólogo. Si bien una bailarina checa no sabemos si es mejor que una colombiana y bueno, tenemos que pensar en una temporada determinada y tenemos que tener una sola presentación de cada rubro. Entonces tenemos que ver justamente entre todos y cada uno con sus habilidades, su experiencia, su experiencia laboral, de mirar, de ver lo que pasa, de ver también cuáles son los temas en escena que tenemos que poner. Cómo responde una programación que es la carta de presentación de un teatro. Entonces trabajamos. Primero el eje conceptual son los elencos porque la casa de la Comedia Nacional, de la orquesta, de la banda, de la temporada de ópera, pues somos un teatro público de la Intendencia de Montevideo que dependemos del Departamento de Cultura y llevamos esas líneas estratégicas adelante. Entonces queremos emocionar, queremos que la gente venga a hacer su catarsis, que venga a encontrarse con el otro. Hay un mundo digital, hay un mundo de tecnologías, hay un mundo de un consumo cultural cada vez más doméstico y tecnológico que está muy bien y que es un camino de ida. Cómo hacemos, cómo seguimos haciendo para que la gente atraviese la ciudad, disponga de su tiempo, de su dinero, que el dinero no es una barrera. Realmente cuando la gente dice por qué va o no va a un espectáculo en vivo, el precio es una de las consecuencias. Quizás la mayor es la no información o el pensar, esto no es para mí, como me voy a sentir. Entonces dentro de un teatro público, la accesibilidad ciudadana es una gran bandera que tenemos que trabajar. Entonces programamos pensando primero en los elencos, después tratando de hacer lugar a las diferentes producciones con diferentes estilos. O sea, si tenemos música, tenemos un compromiso muy fuerte con el tango. Estamos incorporando candombe este primer año y trabajamos también con hip hop, salsa, blues, jazz, todos los géneros. Y también vamos a buscar. De hecho, este año es el tercer año que lanzamos la temporada, bueno, que Tania va a ser la que lance con nosotros la temporada, el 7, y lo hacemos con un tercer ciclo de ellas en la del Mira. Hay un teatro con perspectiva de género que si bien atraviesa la temporada, tiene un lanzamiento especial el cada mes de marzo en la sala del Mira Agustini con monólogos, con dramaturgias de mujeres o con temas de género, de violencia doméstica, de estereotipos de género. También sabemos que por ser mujer no alcanza con combatir los estereotipos de género, no alcanza si cada 15 días sigue muriendo una mujer y no vemos de formas poéticas y metafóricas qué está pasando con la paridad. Y eso es lo que ofrecemos. Nos conecta, Daniela, con algo que mencionaste al comienzo de la respuesta con respecto a la definición de los temas en escena. Exacto. ¿Qué otros temas, en esta cosa de ser un teatro vinculado con la comunidad y con la ciudad, el teatro insignia por excelencia, qué otros temas pueden aparecer? Bueno, esta temporada vamos a lanzar una temporada flamenco. El flamenco como hibridación cultural, el flamenco como encuentro de culturas, el flamenco que nace en el siglo XVIII, se configura en el siglo XIX y que concita a inmigrantes, a gitanos, pero que también tiene música clásica, tiene de zarzuela. Y eso nos pareció un elemento muy fuerte para dialogar con nuestras propias raíces. Estamos celebrando 15 años de la reapertura del Teatro Solís, un teatro que nació con la patria, que nació con la república a los 10 años de la independencia. Entonces, ¿cómo dialogar justamente con España y qué pasa con esa música flamenca que tenemos en procesos de hibridación, que no es el flamenco clásico y visto en diferentes perspectivas? Vamos a tener danza, vamos a tener teatro y vamos a tener baile con espectáculos que vienen de España, de Argentina, uruguayos. Y eso es un gran tema para dialogar y para vernos y espejos para reencontrarnos. ¿Cómo articulan con otras organizaciones similares del exterior? Que me imagino que hay un cupo de espectáculos extranjeros que pasan también por acá. ¿Cómo hacerse también parte del circuito cultural o el recorrido de grandes obras que circulan por América Latina que históricamente, digo, en su momento pasaban por acá, dejaron de pasar y bueno, ahora tratamos de incorporarnos al circuito. ¿De qué manera se hace eso, pesando en ese equilibrio de espectáculos nacionales y no sé si también del interior, que vayan a Solís? Es bien interesante. Primero, tiene que haber condiciones de recepción. El Teatro Solís, después del 2004, después de la reforma, llegamos a un momento, a una instalación que tiene que ver con las características tecnológicas que podíamos recibir espectáculos que venían de la región. Pero claro, si nosotros pensás que tenés un celular y cada dos, tres años lo cambiás, o si tenés un Play 3 y los juegos tienen para Play 4, ya no te sirven. Bueno, lo mismo pasa con las instalaciones escénicas, con las robóticas, con las consolas de audio, de luces, hay que invertir. El Teatro en el 2004 se hizo y no quiere decir que ya está un checklist y ya está. Tenemos que invertir siempre desde ese lugar. Entonces, eso nos pone o no nos pone en el mapa. Si cada vez que viene un espectáculo tenemos que salir, alquilar luces, equipos, no somos competitivos ni podemos disponer de dineros públicos para eso. Entonces, el teatro está siempre desde ese lugar. Para llegar a esos espectáculos que vienen del exterior, tenemos varias formas. Por supuesto que recibimos, vamos a buscar, hay festivales, hay para visionar y elementos también para ver desde acá. Y tenemos una red de teatros de ópera. Estamos incluso en una directiva desde hace tres años en la red de teatros de ópera de Latinoamérica y España, en la cual conocemos a directores de otros teatros. Y entonces es más fácil cuando a algunos nos llega una propuesta dialogar. De hecho, ahora viene Eduardo Guerrero y lo traemos gracias a dos apoyos. El primero es que apelamos a los fondos de cooperación internacional de España, a los fondos PICE, y nos da una subvención para traer parte de esta temporada flamenco. Y el segundo es que articulamos con teatros de la región, como es el Bicentenario de San Juan en Argentina y como es el Teatro Nacional de Perú en Lima, y con ellos bajamos los callets y es posible hacer esa triangulación. Entonces estamos teniendo un diálogo constante con directores de los teatros, con productores, y buscando qué es lo que queremos decir. Nosotros terminamos cada mes de agosto, en octubre cerramos la programación del año siguiente. Estamos trabajando ya en 2020. Y tiene que ver con esos diálogos. También impulsando a dramaturgos y directores nacionales. De hecho, la Sala Zavala Muniz este año va a tener una presencia muy importante de artistas nacionales que triunfan en el exterior. Sergio Blanco, Marianela Morena, María Dodera, Gerardo Ejérez, Rodolfo Andrade, Cecilia Baranda, van a estar también acá con una proyección internacional. Daniela, pero cuando uno habla del Teatro Solís con esa conformación de teatro de tipo italiano, me imagino que, si bien pueden entrar todo tipo de espectáculos, hay algunos que se privilegia más por la forma del teatro. Te pregunto esto porque, ¿te acuerdas cuando hace dos años surgió la polémica si la música tropical o no entraba? Que finalmente, Fata Delgado, que fue el que lo dijo públicamente, se hizo el espectáculo. ¿Está, digamos, cualquier espectáculo se puede hacer en el Solís? ¿Está pensado para eso, para popularizar o para que ingresen espectáculos que antes no eran lo tradicional o lo habitual en un teatro italiano de este tipo? Mira, en ese caso con el Fata, que nos reunimos y hablamos, a los diez días que salió el episodio del Fata, teníamos música salsa en el Teatro Solís. Venía un director venezolano a dirigir la banda sinfónica. Estaba preprogramado. Estaba programado, ya estaba listo. Nosotros programamos con mucho tiempo de anticipación. Entonces, no es un tema de géneros. Sí tiene que ver con los temas, si son acústicos o son para bailar. ¿Qué espera el público que viene? Si vos le propones a un público que está agitando o con comportamientos del cuerpo que necesitan otro espacio, capaz que el solismo es lo mejor. Hay un tema de decibeles, hay un tema de cuidados de butacas, hay un tema que es lo mejor para cada lado. Nosotros hacemos carnaval, hacemos burgas, pero no en febrero. Cuando la gente en febrero va a los lugares naturales y tradicionales, que son los teatros barriales o son el teatro de verano. Porque no queremos competir tampoco con eso y no nos parece el lugar natural. Nosotros sacamos recién una publicación el año pasado sobre directoras mujeres de teatro. Y Nelly Guaitinio, que es una de las mujeres que Claudia Pérez coordina esta edición, decía, nadie va a misa en bikini. De alguna manera no todo es para todo y hay que ver desde qué lugar. Por eso tenemos el consejo artístico. Y por eso la producción de Fata Delgado, que fue especial para el Teatro Solís, se realizó un martes al año siguiente en un ciclo de varios músicos populares, que seguimos teniendo. Entonces, de alguna manera tiene que ver eso, cómo lo presentas por ciclo. No es por la iniciativa de uno ni por la presión, sino que tiene que ver presentado en un ciclo en el cual la población puede decir, bueno, los martes en el Solís tenemos música popular en un lugar, pensado específicamente para eso, con una puesta en escena, que se acorde con esta sala, con el equipamiento que tiene y con los públicos que van a venir. Ahí salió una puerta interesante, pensando otra vez en este 2019 que está recién despuntando. ¿Qué artistas populares en ese ciclo se pueden anunciar? Y bueno, va a estar Alejandro Valvis, Ignacio Copani. Empezamos con un ciclo de fortalecimiento de las artes. En febrero tuvimos, viernes, sábado y domingo, a muchísimos músicos populares. Incluso, ayer estuve con uno de un músico de 235, con Santiago Bousas, diciendo, increíble que nosotros pensemos que fuéramos a llenar un Solís. Habían estado en la sala Zavala, pero por este convenio con fortalecimiento de las artes pudieron estar en la sala principal. ¿Hacen hip hop, digo bien? Haciendo hip hop, haciendo hip hop en el Solís. Y es que cobran, con desconocimiento total. ¿Cobran los artistas que van? Siempre, todos los artistas cobran. ¿Es por las entradas? Todos los artistas cobran y hay diferentes modalidades. Hay artistas, generalmente trabajamos en modalidad de bordero, con un porcentaje de 70, 30, 70% para los artistas. Nosotros no tenemos una finalidad de lucro, pero cada vez que prendemos la sala, cada bombita tiene un costo. ¿Y por dónde llegan las entradas? Digo, digamos, las propuestas. Tenemos un grupo con Martín, queremos presentar una propuesta. Hay una página web. Una sección de producciones que dice cuál es el espíritu de la programación, cómo está integrado el Consejo Artístico Asesor. Y hay un formulario en el cual hacemos diferentes preguntas y nos mandan la información. Y ya estamos programando 2020. Y todas las informaciones que llegan se da a gusto de recibo, se estudian y se integran. Y si va la próxima programación de la temporada, nos ponemos en contacto. Hoy hablabas de lo que significa tener un teatro abierto y funcionando en tiempos de tecnología, de pereza para moverse, porque en casa se pueden hacer más cosas que en otros tiempos. Y quiero unir eso con algo que supongo yo atrevidamente ha sido algo contra lo que han tenido que pelear. Y me refiero a esta idea que hay en ciertos sectores de la población de que lo que hay en el Solice es elitista o caro, cuando en realidad hay mucha propuesta que no lo es. Entonces, ¿qué podemos destacar de eso? Que justamente es accesible para públicos bien diversos, personas jubiladas, en fin, gente que a veces tiene pocos recursos, pero que puede perfectamente acceder. El corazón del teatro está organizado con la Comedia Nacional, la orquesta, con todos los precios populares. Este fortalecimiento de las artes son 190 pesos las entradas. Y las entradas nosotros no recargamos en las entradas. Justamente porque desde la Intendencia de Montevideo hay una política clara de subvencionar la oferta. Es decir, tenemos elencos de muy buena categoría en los cuales los precios son muy populares. Después trabajamos con productores independientes. Y ahí también los asesoramos un poco en los precios, porque no es la intención de ganar. Ya te digo, nosotros trabajamos también de una manera de ir a buscar a quienes no vienen. Por eso tenemos siete tipos de visitas guiadas y rodeamos al hecho artístico de charlas, de conferencias, de talleres. Trabajamos en la cárcel de Punta Ríos desde hace cuatro años. Trabajamos en escuelas de contexto crítico, que es decir, escuelas pobres, para no ser eufemismos, con programas de arte y derechos humanos, previniendo el bullying, violencia doméstica y discriminación. ¿Cómo se concretan esos programas? Que yo por lo menos desconocía. Mirá, este programa nació hace tres años. Presentamos también un fondo de cooperación sur-sur con México, con el Instituto de Derechos Humanos, presentando un diagnóstico que no lo hicimos nosotros, diagnósticos que están en la realidad educativa, con problemas que había de violencia en niños, ya sea por migrantes, ya sea por estigmatización, por bullying. ¿Y cuál es el rol de las artes escénicas y los derechos humanos y qué pueden aportar desde ese lugar? Ganamos esos fondos de cooperación, trajimos expertos en estos temas, hicieron un diagnóstico de situación con las maestras del lugar y trabajamos con docentes de artes escénicas y derechos humanos, docentes que tenemos nosotros y docentes que contratamos específicamente para ir en territorio. Y ahora hacemos talleres en estas líneas, desde hace dos años, con el apoyo del MEC, que después que terminó el convenio, el Ministerio de Educación y Cultura quiso seguir trabajando en esta línea y nos apoya con las horas docentes necesarias para esto. Además, vienen al teatro. Cuando nosotros decimos que damos localidades para el teatro, damos las mejores localidades que tenemos, damos las plateas, tratamos que la experiencia sea completa. Entonces, la experiencia de venir al teatro, de sensibilizarse, capaz que no te gusta, no se trata de poner una inyección diciendo, bueno, ahora que conociste Shakespeare, Beethoven, Mozart, sos culto. No, justamente el desafío es hacer que los públicos transiten de los lugares más conocidos hacia otras experiencias menos conocidas. Y qué evaluación hacen, porque está terminando ya el ciclo de un pueblo de Solís, que ha traído muchas personas de pueblitos o de localidades de menos de 5.000 habitantes. Estoy hablando, bueno, también de esos, del trabajo que hacen en las escuelas, de cuando se inaugura una temporada de ópera, también hay cupos especiales para gente que no está habituada. ¿Qué evaluación hacen respecto a ese cultivo en las audiencias? ¿Hay alguna devolución? Hay diferentes programas en ese sentido. Hay algunos que tienen un seguimiento y dispositivos educativos, que son los que te hacen medir algunos resultados, y hay otros que no. ¿Por qué? Porque responden a diferentes políticas. Desde que terminó la guerra mundial, Malraux en Francia empezó con las Casas de la Cultura. Esas políticas culturales se trasladaron a América y Uruguay las instauró. Cuando la Intendencia de Montevideo recién había comprado el Teatro Solís en el 37, estuvo cerrado por unos años, abrió el Teatro Solís debatiendo cuál era el rol de un teatro público. Y se creó una comisión de teatros municipales, con Justino Zavala Muniz a la cabeza, que vino Margarita Giroud, y ahí salen nuestros principales actores de la Comedia Nacional, pensando cuál era justamente ese rol del teatro público, que es hacer una democratización de la cultura. Que la mayor cantidad de gente pueda pasar. Y en esas líneas está el programa de Un Pueblo del Solís, y hay muchos programas que damos cupos, y que no lo hacemos solo nosotros, lo hacen otros teatros independientes también, lo hace el Sodre, hay muchos lugares que se hacen pensando en el valor de la cultura. Pero eso no quiere decir que haya un seguimiento, no sabemos lo que le pasa a esa persona que después fue, vino a un espectáculo y después fue a su casa, que puede pensar, mirá qué bien cómo viven en la ciudad, en la capital, si son del interior, o no sabemos si eso genera hábitos de decir, bueno, yo... No hay un seguimiento. No hay un seguimiento. No sé si yo después en vez de comprarme una cerveza voy a gastar ese dinero a pagar una entrada. La gente hace las compras, cocina, trabaja, hace el amor, pelea, genera revoluciones y cambios, y a veces va al cine, al teatro y lee un libro. Y eso es así en el mundo. Hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Y si lo ponemos como competencia al tiempo libre, está el hipódromo, está el casino, hay también muchas cosas. ¿Qué pasa con las artes y qué te moviliza? Entonces tenemos también dispositivos de democracia cultural, que son sí esos programas que nosotros seguimos, evaluamos, trabajamos con fichas didácticas, hacemos que los docentes traigan a sus alumnos por lo menos tres veces al teatro y tienen charla posterior con los elencos. Esos programas tienen seguimiento. Y esos programas sabemos en qué inciden o no. Y tenemos una tarjeta que es Montevideo Libre que se da gratis a los estudiantes, por lo cual sabemos también la trazabilidad de esos estudiantes. Si después de venir acá pudieron ir a otros lugares, usaron para ir a otros teatros, usaron para ir al cine y hay un consumo cultural que va corriendo. Esos dispositivos sí tienen y son preciosos. Tenemos programas de jóvenes críticos también. Sí, lo hemos cumplido aquí en el capital. Generamos diferentes programas que rodean al hecho artístico para trabajar tipo laboratorio y poder contribuir a un mejor acercamiento a las ciencias, sabiendo además que las artes no solo están en los teatros por más patrimoniales que sean. Nosotros dialogamos con artefactos estéticos en toda la ciudad, en los grafitis, en un muro, en el diseño de un vaso, en la ropa. Y nosotros lo que tratamos es dar este otro contenido y esto que tienen que ver las artes escénicas dentro de un teatro. Daniela, yo ya para ir cerrando la entrevista, pero ayer justamente no quería dejar de preguntarte esta situación que se generó en el teatro de un paro concretamente, de funcionarios que denuncian o denuncian malos tratos respecto a tu dirección o al trabajo hacia algunos funcionarios. Denuncia que se suma a la que ocurrió el año pasado de otros funcionarios. ¿Qué decís de eso? ¿Qué respuesta? ¿Dónde se está dando la respuesta del caso? Mira, eso está corriendo en los ámbitos de la Intendencia, está haciendo una investigación administrativa, que yo tengo que dar todas las garantías del caso para que eso siga corriendo y que todos puedan hacer sus descargos o no. ¿Considerás necesario hacer alguna aclaración pública desde tu lugar siendo la persona denunciada? No, no, no. Creo que esto tiene que ser los pasos que tengan que darse, como son en estos casos, y después que termine el proceso, por supuesto, hablaremos. La última pregunta al respecto, la primera denuncia, la anterior, ya que Pilar la se enumeraba, ¿culminó esas etapas o también sigue su curso? No, 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 es todo lo mismo. Es lo mismo y la misma gente. Es todo lo mismo. ¿Cómo lo llevas? Y bueno, no es lo más lindo. Yo soy historiadora también, sé que las cosas tienen sus procesos. Y esta aldea es muy chica y todo se sabe. Tarde o temprano las cosas se ven, se ven con perspectiva, se estudian, los cambios son difíciles. Y bueno, hay que esperar que esto pase y siempre es incómodo y duele, pero lo que hay que hacer es seguir trabajando, que el teatro funcione y que todas estas cosas se sepan y que pueda llegar a mayor cantidad de población. Nosotros somos un teatro público que cada uno paga con sus contribuciones a que nosotros trabajemos. Muchísimas gracias. Felina web. Gracias por haber estado haciendo por la capital. Gracias. 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 Gracias.